Sí, esa amiga Zulma Domínguez Cribana, eh. La amiga mía, tuve mucho tiempo. Zulma, buenas tardes para el Radio Uyahu. De visita, le repete bienvenido a nuestro gran estudio. Buenas tardes, buenas tardes también a toda la audiencia de Radio Uyahu. Y goya, pues mira, señor Francisco. A po, y nada como siempre. Sí, vamos a decir. La en el pombero, la sombrero, pero... Uy, de zapado, mira, niña pendado, mira. Eh, justa, buenas tardes a todas las audiencias. Buenas tardes principalmente a los correligionarios del distrito de Uyahu. Estamos acá, justamente mañana tenemos un lanzamiento. Lanzamiento de la candidatura de la lista 15 de Uyahu. Uo, Mote, Nonde, Vagina, Ento, Cantero. Florencio, Cantero, Oja, Segui, Vagina, Aníbal, Granse, en esta ciudad. Con oro ya posee el lanzamiento al mediodía. O, huerecota, presente, justamente, el señor diputado Ancho Ramírez. O, ahorita, con su comitiva. Ya huerecota la presencia de otras autoridades departamentales. O, ahorita, eh, ya, niña acompañada. Ve, hijina, co, ave, con el lanzamiento, jabeja, a invita, semía, a todos los correligionarios. Jandaja, ella, pero, ve, y hoy, ya, voy a ir de acuerdo allá con la candidatura del señor Florencio Cantero, Aníbal, Granse, y por supuesto, o, apoyaba, hijina, como candidato a intendente al señor Vidal Arguello. Importante, ya, ve, y ya, aclarar a la gente, porque, co, a, co, equipo, un, va, a, po, muy de cerca, jina, con Vidal Arguello, o, a, po, ya, su, pe, en todos los momentos. Jabe, y, pe, ten, y lanzamiento, su, pe, un, a, o, y, a, po, ta, y, co, eno, y aprovechata, ma, ve, y, a, lanzaña, en el candidato Vidal Arguello, que, co, eno, en el, al mediodía, pe, escriban, y, a, y, que, de, co, la, o, pe, Shaman, o, y, an n, corn outer, teh, pe, paraba, gina, co, eno, seguido de un asado, ñamos comimita, o pe, pe, o ait, perere, je, ka-poy a, r,然u, anora, ana, mon Denuh, co, lentministerio jara, a, carne, a, pe, a, y. Moreno. Entonces, se agradecimiento desde ya a todos los co-religionarios siempre, me hay, hay apoyo con gente, pė, oh, a 수 np. Con gente hay lugar, pe cu, eno, a ķ, na ca, a domicilio peon, jere, cibi a posa x 묻 sch besides cu, pe, coera,isan, y me de muy de cerca en Diecquera apoyar a Diecquera por supuesto porque ya y cuajina con el candidato, el candidato para Jumitán, Usú hoy postaba el cambio en el partido liberal con el pueblo liberal, un día de ahí por supuesto porque ya y cuajina tenía por por ahora, coja proyectos porque ya y cuajina don Francisco, la mitad de Diecquera, oye ya por abejaña, de ese güey, se va a finalizar la situación, don Francisco bueno, en caso de eso señora Zulmares Villareina digitalmente la pendecandidato entre la pendecanía con los hermanos campesinos y cuajina, amiteja pebe o mila, golpe, guasú, y ande de caturí, y maneja, por ahí cua, por la campaña, esa es la situación para ti, temi, contene, en barri, te, pora, ari, no me está, oye, poijo, yajujo, yelí ajina, en ese caso ese reto, para ir a Zulma, pe, campaña, jela, pende, aceptación, en cuanto, en su movimiento pero, si, no vale, ya era cien por ciento, pero tenía ochenta a noventa por ciento, recordó la aceptación de estos jóvenes, de estos jóvenes que se están candidatando, ya, o, o, o servicé, ahí, al partido Ich duele, y no solamente eso que Vidal Arguello, como liberal, verá, y dentro del partido liberal, oberecó, beteis, gran posibilidad, ye, ojo, como intendente, en esa oportunidad, oye, me, e, betey, situaciones, y la ñante, ye, coa, los últimos acontecimientos, oye, sucede a cojín a coñan de distrito a chero o a la uérez coye y pete y gran posibilidad el partido liberal ojo como gobierno en esta oportunidad entonces entero a los correligionarios a yuruepe a gran apoyo para al aruelo y catuja o motenondeña a ganar de gobierno municipal a partir de esta elección a entero a coreligionarios a invitar paite en otros asamitos en duda el proyecto en duda la propuesta tanto de los concejales como de vida larguello y presentes y napea del lugar y catuja en conocimiento del pueblo la intención de estos jóvenes como motenondeña yagüerecó como candidato en tocantero aníbal grance en milce agüero céspedes yagüerecó 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 compañía de colonia herminio mendoza yagüerecó yagüerecó a una reunión justamente con yagüerecó 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 como número 4 don Francisco, a pe a la idea 4 a 5 como movimiento o imporaron a aceptación total a 0 a la pe, número 4 bebé asegurado a lo mejor escoja porque ya hay 12 concejales de gobierno municipal y más todavía si el partido liberal tiene la oportunidad y tiene la oportunidad de ganar nuevamente hoy me hará las 6 a 7 en la mongueta como liberal, oré como liberal de cual es una invitación especial a la gente de Tecoyoyá que lo reguere coa, veí en 10 curipeteín, en monguetá oí muy de acuerdo o apoyado al señor Vidal Arguello como candidato a intendente entonces entero vetea sube cuera, veí esa invitación en el lugar ya comparte mi jaguar porque más que nada no es un lanzamiento sino que es un compartir con amigos a pe a la nos no y entre vos personas no hay inscritos en el padrón liberal Zulma actualmente más de 4 mil roguere cojinados en el distrito gracias a Dios en el mismo día el 26 de julio la elección tanto del partido tanto de la gente del partido liberal como del partido colorado ya veí ya aclararse misma ese gente cuera que co religionario cuera que en el mismo día esa escuela y catuta porque oí pues de repente por a o b motivo a lo mejor sin que esa escuela no hay conocimiento oye moingea veí sube cuera otro partido y después ese co religión está o yo misa guá ya o mi a pe a momar anduse con anga esa escuela justamente o determinada y nada el partido o corresponde ya la iliberal te tea o usta yo la sobu ya va y juega la bandera o bu cua la oportunidad o votan a la partido liberal y catuja o está definitivamente en el padrón liberal ya pe a ya aclarar a sube cuera que hoy está veí en el día la votación del partido colorado a veces coja el cuera y ojo y ande ve ya porque el mejor el padrón ya vota a pe a el cuera no ya apoyará en esta oportunidad porque ojo no o era jano sube cuera de repente vota por el partido colorado ya o está en esta oportunidad como colorado entonces todo está el partido liberal en esta oportunidad y catuja definitivamente y liberal porque cuando ya está en el padrón don francisco si porque antes ayer un periódico lleva este cuatro mil quinientas doblas afiliaciones a más de mil pe a bella huerecóginas justamente la doble o las dos partidos son los colorados y los liberales hoy en doble afiliación a unas cuantas cantidades de personas pero y pon allá aclara las colorosas y de hoy la padrón liberal de pasero van a la partida liberal y la padrón colorado y pon allá en ande coreligionario fuera de allá del partido liberal todo está para usted esta oportunidad por el gran partido liberal definitivamente coreligionario fuera pero dos candidatos el compañero carlos núñez martínez a todos los coreligionarios hay palabras entonces candidato grande florencio cantero vende salud a mi ja oñe esta el señor carlos martínez como gran coreligionario líder de guillaú ex gobernador jandoval le veíma la ex yamombe o paite pero último rea el gobernador yamombe o al pueblo de guillaú muchas gracias coreligionario en el costado de la escribanía de guillaú ya compartí mi janguá del líder abeí al diputado ancho ramírez nada más coreligionario y muchas gracias bueno el gobernador de la magua de la audiencia por el bueno este gracias de como este visita de otro amigos de la ciudad guillaú aníbal granza aníbal granza buenas tardes aníbal para radio guillaú buenas tardes don francisco buenas tardes a la amable audiencia radio guillaú don francisco por esta becuri lo recopete gran logro dirigente cuera porque cobiás veos en duro la pueblo campesinao la la votante tiene cosas importantes a la candidatura de intendencia don francisco si señor tiene logro muy importante la dirigencia del partido liberal aprecio ahí prácticamente 90% lo recopete ahí lo consenso hay la candidatura de concejalía última hora y tenemos aquí poca libras donde yo co lastimosamente liga liga o ya brillé oreja y 10% ahí te imaginas lo lliga ya por lo importante es que lo cobia la partida liberal ojo unido francisco ojo unido aparte eso ahí lograr alianza alianza con el partido de Coyoya así va ya prácticamente tres meses en constante reunión lo lograron objetiva ya hay importante destacar coaco equipo coaco oportunidad a la gente de la compañía por ejemplo en tocantero está puesta guajina ojo número uno número dos hay meses aníbal lances a ecocidad de huya hua número tres ya vamos a de paciño que se de la liberal la estil prácticamente que me está cuñada para para tener líder para tener mi cuñada ahí emilce agüero césped pero ahora número tres número cuatro hay de valle guau no así con don clemente lópez es como número cuatro allá a pese a lo estamos mostrando por algo ya es una vez porque primera vez a nube de yurú jinaco situación con algo de jacigo lo mito un participante campesino está líder en la campaña jare este en ese aspecto la formación va eso la dirigencia del partido liberal auténtico a cámica de los hermanos campesinados justamente el pedido de la gente la gente yurú a lo está y o un o un o un 10 a o la gente vaya a o yurú yurú candidatura a mirándote a la general allá porque la comunidad yurú la candidata tengo y la mitad ya señora así así como el consenso de candidatos únicos que la gente yurú 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 Carlos Núñez por ejemplo era uno de los precandidatos y ahí seguramente es su sueño debe ser intendente pero esta vez se dio al amigo Villar Arguello otro amigo que quería ser candidato a concejal también pero lo mitad y no recutunda ya la y lo mitad ya y por ahí ya está acá que coa co equipo a usted pescolista 15 20 y 20 y de cultura francisco primera vez ocupada la la cargo coa de concejal allá lastimosamente amigo la año o señor el caso la este pedí